Muy buenas, consoleros, consoleras, peceros y peceras. Soy UlugaRagens con Ser, Ser y Cristian. Buenas. ¡Hey! Y aquí estamos la serie de Live4Dead. Mira, con la llave espada ya, ¿eh? Tío, qué mierda, no me ha puesto la skin de la pistola. Vea, lo tenía activado. Sí, sí, lo he activado. ¿De dónde ha cogido la llave espada? Ah, el manetero, ¿no? El suelo. Sí, vea, no hay más. Ah, mira, una porra. Por la porra hay coge. Qué pocos requisitos, pues, no hay hoy en día para la llave espada. Antes de tener elegido y ahora te la encuentran en el suelo. En el suelo ya y todo, ¿eh? Tienes que elegir la llave espada y todo, ¿eh? Bueno, elegí, sí. Cuando juegas al de PSP me llamas. El de PSP no pasa, ¿eh? Vamos a ver el family. Porque digamos que eso ahora no es elegido, en verdad. Pero bueno. ¿Qué te pasa, Fe? No me acuerdo, ya ven. Pero supone que el de la... Es agua. Sí, que agua, la maestra. Pero es que el de la 3DS Zorraza se hace ya maestro, supone. Aunque a ver si algún día me lo paso. Joder, matarlo ya. Dando vueltas, ¿eh? Algún día me pasa el de 3DS. Y hay una potasa, hay una potasa ahí al final. ¿Se ha caído el Charger? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. 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 En verdad, el de la PCP Aqua es como si fuese a Patronista en verdad al juego. Uy. Sí. A ver, Aqua es el que le da el poder a Sora. Ahí está. Y Terra creo que era a Rico. Pero el que le da el poder a Sora no es Ventus. ¡Cuidado! Es agua. Hostia. Cuando se encuentra de la isla. De la que habéis librao. Pero si no es cuando Ventus que como que habla con Sora, que está Sora con Riku de pequeño. ¿No es ahí? ¿Se puede ir por el light, yo? Es decir, se puede ir por aquí. Yo es que no me acuerdo de un video de la PCP. Tengo que volverme a pasar. Contéctale, Cristian. Tengo que tener más fresco. Ni idea, yo tampoco me entere muy bien, tampoco. La historia que no es siempre tan compleja, eh. Ya. Sobre todo el de PSP. Es el más complejo. Yo tenía entendido que el que le da el poder a Sora por Gassi tiene es Ventus. Que por eso su incorpóreo Roxas tiene la misma apariencia. Es que se lo da... En verdad, su agua a Sora porque le toca al corazón. Porque antes a Riku se le anda el poder. Y Riku en plan, yo tengo el poder. Pero se lo da a Terra. A Terra está corrupto. Ah. Pues no tiene la oscuridad. Sí. Hostia, 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 hostia. Venga, 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 vamos. Quinta, quinta. Y por eso a Aqua le da el poder a Sora. Es que igual es a la luz. Reveillando lo que sucederá. Yo ni me acordaba de eso y nada, eh. Que yo estaba convencido de que era Ventus el que le da el poder a... No, es que Ventus es el pobre... Es que Ventus solo sirve para... Para crear la... La llave de espada esa doble y ya está. El pobre. No tiene más huevo del pobre. Yo cuando lo saques, otra vez la edición, se te pone... La mega edición, pone el gem, me lo pillaré, me lo pasaré. Lo tengo más fresco. Para mí es el mejor que Tunger, de todos. Sí, este es el de la PCP está guapísimo, eh. El mejor de todos. Tiene más historia y todo. Y un montón de personajes. Y dónde vas, volando. Hostia, me pilla. Me pilla. Me mata, que me mata. Gracias. Yo que te lo he dicho, que cuidado. Es que está matando la... Witch esta, que es alta. Mira, ahí vale 100 de alguien. No, 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 no me estaba escuchando. Siempre le está ahí matando, matando, eh. Muy sincero, ¿qué está esto? No, con la escalera. Cuando menos no te lo esperes, Witch. Los zombies de Level Within son chungos, eh. Mira, hablando de llaves de espada. Ahí hay. Un estante, ya es que... Un estante, todo. Mira, ahí dice... Esta es la que tiene la skin de Kotori. Claro, no. La que ha jugado. Pues la pistola tosa, ¿no? Claro. Pues eso está pasando a ver este... Bueno, pasando a ver este Big Witch y después jugar un rato, porque tampoco no he jugado mucho. Estaba leyéndome, Bobo. Después jugaré. A ver si me lo paso pronto. Y ahora que escupe. Mira, y el gordo, eh. ¡Hala! Está escupido el gordo a la otra, eh. Bueno, que viene toda la gente por aquí. ¡Hala, hala, 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 eh! ¡Ole, eh! Te he salvado ahí todo, eh. ¡Cuidado! Ya está. ¡Refugio! ¡Oye, qué corto este! ¿Cinco minutos, eh? ¿Eso es lo que te ha parecido a ti? Es que somos topros. Yo he sufrido mucho en este nivel. Bueno, pues yo no. ¿No cerramos? Se ha puesto nervioso. Voy a cierrar la puerta. Venga. Aquí curándonos ya y todo, eh. Pues hasta la próxima, chavales. Hasta luego, Rulo. Deo. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión, te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres. Chau, 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 chau Gracias.